Hola que tal amigos yo soy Bellaco, me encuentro aquí en Chilango eShop En esta ocasión voy a presentarles el producto de la marca Rooms Es un amplificador con transformador toroidal Que nos va a ofrecer 600W RMS Vámonos rápido al intro para conocer este producto Y recuerda que estás en Chilango eShop Chilango eShop Vamos a desempacar nuestro producto Incluye una hoja con información de nuestro amplificador de la marca Rooms El PA-R600 Y aquí está nuestro amplificador de la marca Rooms Modelo PA-R600 Este amplificador va a variar su potencia Depende de lo mejor que lo trabajemos Si lo trabajamos en estéreo a 4 ohms Nos va a ofrecer 200W por canal Si lo trabajamos a 8 ohms en estéreo Nos ofrecerá 150W por canal Si lo trabajamos a 2 ohms en modo estéreo Nos va a ofrecer 260W RMS por canal Si lo trabajamos en modo bridge a 4 ohms Nos ofrecerá 400W RMS Y trabajándolo en modo bridge a 4 ohms Nos ofrecerá 600W RMS Esta es la parte frontal de nuestro amplificador Vamos a analizarla detalladamente Aquí tenemos el switch de encendido y apagado Tenemos un indicador de encendido Un LED verde Y los indicadores de clipro y de señal por canal Tenemos las perillas independientes para los volúmenes de cada canal Vamos aquí en la parte frontal Tiene unos orificios para que se mantenga ventilado nuestro amplificador Y no se sobrecaliente También observamos que en la parte frontal Es montable en rack de 19 pulgadas Esta es la parte trasera de nuestro amplificador De la marca RMS modelo PAR600 Vamos a analizarlo detalladamente Vámonos a los inputs Vienen nuestros inputs Nos los ofrece en jacks de 6.3 milímetros O XLR por canal Tenemos un switch El cual es para asignarlo O configurarlo si lo vamos a trabajar en modo estéreo O modo bridge Tenemos un ventilador Para que inyecte aire Y mantenga ventilado nuestro amplificador Tenemos las salidas Para nosotros conectar el cable directamente Simplemente se desatornilla la terminal Conectamos el cable y atornillamos O bien con unas bananas Para poder conectar nuestras bocinas Aquí nos indica de manera textual Cómo conectar y qué polaridad va a ser Para modo bridge o mono Tenemos el positivo y el negativo Bien y por último Viene integrado el cable Para conectarlo a la corriente doméstica Y en la parte superior En la parte superior Tenemos el depósito para el fusible Para que se mantenga protegido Nuestro equipo de la marca Rooms Y bien este es nuestro amplificador De la marca Rooms Modelo P.A.R.600 600 watts RMS Y nosotros ya lo tenemos a la venta Para todos ustedes aquí con nosotros En Chilango E-Shop ¡Ah! ¡Ah! ¡SUSCRIBETEES! ¡Fuscríbete! ¡Fuscríbete! ¡Allá a new atlerini! ¡SUSCRIBETEES! ¡Lo agu��á! ¡SUSCRIBETEES! ¡SUSCRIBETE Eäft Deja